Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy la verdad que traigo malas noticias, pero ya que somos un canal en el cual hemos estado siempre apoyando a Shiba Inu para lo bueno, hemos traído nuevas noticias, hemos traído mil historias sobre esta criptomoneda, cuando realmente está pasando algo malo, también quiero mostrarlo, aunque realmente vamos a hacer este vídeo para defender esta situación que está pasando. Antes de ello, quiero recordaros que tenemos un sorteo activo de 100 USDT para cualquier persona que esté suscrita al canal y que dejo un comentario o en este vídeo o en alguno de los vídeos que subamos durante la semana. Así que nada, muchísima suerte y en próximos vídeos daremos el resultado del ganador. ¿Qué es lo que está pasando a día de hoy? Podemos ver como tenemos por aquí a Bitcoin en plena alza, está subiendo, está empezando a despegar, pero de la cripto a la cual vamos a centrarnos a día de hoy es Shiba Inu, que del día de ayer a hoy ha perdido casi un 3%, realmente en criptomonedas esto no es nada, hemos visto llegar a perder muchísimo más dinero, muchísimo más porcentaje o incluso ganar muchísimo más que esto, así que tampoco nos tenemos que alarmar mucho por ello. Pero con lo que sí que tenemos que alarmarnos es con algo que está pasando lamentablemente. Y es que hace un tiempo os hice un vídeo en el canal, el cual fue bastante hateado, y es que os dije que Shiba Inu debería de hacer los proyectos más rápido o incluso contratar a más gente para que todo fluyese más y pudiésemos ver mejoras cada 2x3. De esa forma la gente que está holdeando no se aburriría, no vendería y seguiría estando en el proyecto. De esa forma la cripto empezaría a tener un valor más elevado. El mayor problema que tienen a día de hoy, igual que muchas otras criptomonedas, que si quieres realmente hacer un proyecto bien, lo quieres hacer serio que funcione, necesitas tener un montón de tiempo probándolo, tienes que tardar mucho entre sacar una cosa y otra, y eso lo que hace es que la gente que realmente quiere ganar dinero o está esperando a que la cripto pegue un petardazo enorme y generar mucha riqueza de golpe, al final lo que hacen es que como se dan cuenta que no está pasando, venden, se salen del proyecto y esto hace que tengamos una pérdida de holders y también que la cripto cada vez valga menos. ¿Por qué está pasando esto? Shiba Inu se dio a conocer en un momento en el cual la cripto llegó a sus máximos históricos, multiplicó por muchísimo, hubo mucha gente ganando millones, gente ganando cientos de miles de dólares, y a partir de aquí lo que todo el mundo busca es invertir en Shiba Inu y en cuestión de una semana o dos semanas hacerte rico o multiplicar tu dinero por muchísimo para poder retirar de aquí y ya decir, hey, he triunfado con esta criptomoneda. Lamentablemente esto ha pasado una vez, es posible que llegue a pasar dos veces o tres o incluso muchas más, pero no es lo normal. Para este año se predecía que podía llegar a hacer Shiba Inu como un por dos al precio que teníamos a principio de año, o luego poder llegar a hacer un por X número, el cual nos iba a dejar otra vez en esos máximos históricos. Pero por mucho que ahora llegues a subir a ese máximo histórico, no vas a ganar tanto dinero, vas a tener a lo mejor mil dólares y luego vas a pasar a tener cuatro mil o cinco mil, no te vas a hacer rico de esta forma, no sé que inviertas mucho, pero que mucho dinero. En este caso de lo que os vengo a hablar el día de hoy es de esto que ha pasado, y es que desde el día 15 no paramos de perder holders, y es que la gente está empezando como a perder la confianza dentro de Shiba Inu. Aquí en este vídeo, antes de que dejéis un dislike o pase cualquier cosa, vengo a defender esto, y es que yo estoy a favor de que se invierta dentro de Shiba Inu, y es que tienen muy buenos proyectos y muchos de ellos van a salir en este año, al igual que Shibarium, en principio, va a estar disponible para este 2022. Luego también tenemos los listados en Robinhood, tenemos los juegos NFTs, metaversos, tenemos mil historias que están aún por despegar, por salir, que creo que van a hacer que impulsen otra vez a la criptomoneda, otra vez al alza. El problema de todo esto es lo que digo, que la gente intenta hacerse rico de un día para otro, entra mucha gente pensando que en menos de un mes va a ser rico, invierten y cuando ven que esto no es así, lo que hacen es coger su dinero y se vuelven a ir, aunque estén en pérdidas. En este caso hemos podido ver cómo llevábamos tiempo subiendo holders, había algún que otro día, fijaros aquí, que por ejemplo, de estar en 98.000, un 198.000, al día siguiente eran 197.000, luego vimos 196.000, luego volvimos otra vez a subir y bueno, poquito a poco íbamos haciendo, fijaros aquí, 1.195.000, tal, íbamos subiendo, pero de repente, aquí que ya estábamos bajando, que ya estábamos, bueno, estábamos subiendo, perdonad, en 1.198.000, de repente hemos pasado en un día a 1.165.000 holders, es decir, hemos perdido 30.000 holders en cuestión de un día y esto realmente, tanto en esta cripto o como en cualquiera, es una auténtica locura, perder tanta cantidad de gente, perder tanta cantidad de dinero que tenían invertido, pues hace que la cripto realmente acabe bajando. Y desde entonces vemos una salida muy fuerte de gente, fijaros que nos quedamos en 1.165.000, luego llegamos al siguiente, que era, bueno, 1.162.000, es decir, estamos perdiendo más o menos una cantidad de un 0,24% cada día de holders, aunque esto aún no ha acabado el día, e imagino que puede llegar a ser más o incluso el doble, a lo mejor estamos perdiendo un 0,5% cada día de holders y esto realmente viene muy mal para el proyecto, porque realmente si queremos apoyar a todo, es sacar buenas noticias, ver cómo los holders siguen creciendo, ver cómo todo para que incentivemos de alguna manera a nuevos inversores a que vengan al proyecto y sigan creciendo. En este vídeo no quiero que os lo toméis como que es una manera de asustar a nuevos inversores o cualquier cosilla de esa, sino que os lo tenéis que tomar de la manera en que realmente estamos incitando a estos inversores a meter el dinero. ¿Por qué? Aquí os vengo a dar esta explicación. Ahora mismo, desde hace un tiempo, podemos ver que Shiba Inu lleva estando bastante quieto, es decir, estamos en un canal lateral, que sí que es verdad que vamos bajando poquito a poco, pero tampoco es una caída muy fuerte, y es que si os paráis a mirar, fijaros que realmente, pues nada, ¿no? Así que es verdad que íbamos por este punto, caímos, volvemos a subir, hemos vuelto a bajar y tal, y estamos en un punto bastante recto, bastante lineal, y es lo que llegó a pasar en esta parte de aquí abajo. Y es que aquí abajo estuvimos seis meses desde el punto más alto que tuvimos, desde ese máximo histórico cuando nos listaron en Binance, y luego poquito a poco nos fuimos desinflando hasta quedarnos en esta zona. Aquí habría muchísima gente de las cuales no quisieron ni siquiera invertir, o de los cuales ya tenían dinero invertido, pero al ver que no subía o que incluso estaban en pérdidas, seguramente se deshicieron de la cripto, más que nada para volver a tener ese dinero, ese capital, y olvidarse de todo esto. Y eso realmente es una mala idea. Cuando inviertes en una criptomoneda, tienes que tener muy claro tus objetivos y hasta dónde crees que quieres llegar. Si en ese momento no había aparecido ninguna mala noticia, si simplemente eran correcciones del mercado y cosillas normales, lo que tienes que hacer es seguir dejando ese dinero invertido, porque al final va a acabar subiendo. En este caso pudimos ver una gran subida, la cual hizo millonaria, hizo rica a muchísimas personas, y si nos paramos a mirar y si pensamos frialmente, aunque hayamos tenido esta fuerte subida y luego una fuerte caída, podemos ver que estamos en un rango superior a lo que teníamos a principio de año. Es decir, al momento de ahora tenemos como un por 4 de lo que teníamos en ese momento, un por 3, un por 4, así que realmente no lo veo nada mal. En este caso, ¿qué es lo que le quiero decir a toda la gente que está holdeando, a las personas que ahora mismo están dentro del proyecto y que, bueno, tienen miedo, no saben qué hacer, quieren retirarse, ¿qué hacen? ¿No ahora? Realmente lo que tenéis que hacer es holdear, es decir, es guardar vuestro dinero. Incluso si estáis en pérdidas, ¿qué más os da? Saliros ahora con unas pérdidas que esperaros un tiempo. Puede ser que acabéis recuperando. El otro día os enseñé un vídeo en el cual con Shiba Inu vimos como pasábamos de tener en dos meses 1.000 dólares a tener 1,96 y luego en otros tres meses más ya eras millonario. Y esto puede llegar a pasarnos otra vez. Sí que es verdad que es algo diferente, es algo difícil porque ya la subida no tiene que ser tan grande, pero sí que podemos llegar a tener ahora mismo, bueno, una gran subida de aquí un tiempo por todos los proyectos y todo lo que está a punto de salir. Entonces, realmente ahora salirse de Shiba Inu, salirse del proyecto y todo, lo veo una mala decisión. Pero como digo, yo no soy ni asesor financiero ni os puedo ayudar con todo esto. Cada uno tiene que ser consciente y tiene que ver cuándo quiere salirse del proyecto, cuándo quiere entrar, cuándo quiere invertir más o cuándo quiere sacar una pequeña parte, ya sea de ganancias o de pérdidas. Esto cada uno se lo tiene que gestionar tal y como quiera. Pero en este caso sí que tenemos que estar atentos a esto, y es que podría ser que estuviésemos en un punto en el cual, pues a lo mejor estamos de caída o simplemente pasamos un tiempo en formato lateral, pero puede ser la representación de lo que tuvimos en este punto, ¿no? Y es que esta persona nos dice, Ha pasado 4 meses desde noviembre. Este es el gráfico de Shiba que muestra que tuvieron una progresión rápida en el gráfico durante 6 meses completos. No dejes que los gráficos te asusten, no te pierdas como la gente que vendió SHIB durante los meses secos, nuestro tiempo se acerca. En este caso pues está diciendo lo mismo que te estoy comentando, ¿no? Y es que a pesar de que ahora mismo a lo mejor estemos un tiempo que la cripto no acaba de despegar o no acaba de subir lo suficiente, no tenemos que darnos por vencido, porque al igual que subió en su momento y estuvo durante mucho tiempo parada que no hacía nada, puede ser que estemos replicando lo mismo. Así que si eres holder, bueno, no te aconsejo, pero si eres holder, yo soy holder, yo lo que voy a hacer es quedarme a invertir dentro y si baja muchísimo más el precio, incluso mejorar mi posición para tener un precio medio de entrada mucho más bajo. Así que nada, espero que todos los holders que estemos ahora mismo dentro del proyecto sigamos bien unidos, sigamos bien fuerte y consigamos hacer que Shiba Inu siga a lo largo del tiempo durante muchísimo más. Dicho esto, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta pronto.